Pese al incremento de rondines de parte de la policía municipal, con gran despliegue y ostentación, en los últimos 20 días han ocurrido tres asaltos a mano armada y a plena luz del día en la avenida principal de la ciudad. Dos contra farmacias y uno contra un hotel. Lo que pone los focos rojos, dice el coordinador de agentes del Ministerio Público, al tiempo que reconoce un aumento de la delincuencia, algo que sin embargo atribuye a una situación económica. Son focos rojos, sí nos preocupa. Estamos inclusive implementando con la policía judicial que ellos estén pendientes, que hagan su trabajo, que efectivamente coordinarnos con las otras dependencias para que ellos puedan, igual, en la coordinación que debemos de tener para estar al tanto de estos propiamente hechos delictivos. que efectivamente se están incrementando los asaltos, los robos. Yo creo que está más en la economía que está pasando, no solamente en municipios, sino que existe en el Estado. La preventiva lo hace, en este caso, la policía municipal. Tendría que verificar prácticamente la coordinación, te vuelvo a repetir, para que estemos al pendiente de lo que está pasando en la comunidad. Sí es preocupante porque, pues, dices, no podemos dejar que salga de las manos, que nos rebasen. ¿No los ha rebasado todavía? Es una pregunta bastante interesante.